3, 2, 1 Sabes, tú las rimas me las gritas Pero lo hacemos solo por el hip hop Eh, sabes, no te pongas nerviosa Sabes que las rimas me las gritas Hoy acabo con tu vida Buscabas coca y te metieron un par de tizas Vale, estas que me llegas En los braques tiene un paluego Pero pa' ver si crece tu colega A ver si me llegas Hermano, yo voy en un puto barco de vela Y, hermano, me pica que flipa la garganta Pero, ¿qué me han traído? ¿A los ayudantes de Santa? Eh, os volvéis pa' Finlandia Menuda corrida que lleváis en la cara Claro, hombre, tú vas abierto a un copa Mira la verdad, yo te gano la copa La verdad, mi hermano Si tú no estás aquí Sería por tu puta tropa Claro que sí, te lo digo ya, mi hermano Tus rimas pa' mí siempre son en vano Te lo digo ya, verdad Yo en el rack, yo cojo en el barco Y así yo me aparco No estás con su tropa, que te calles, niño Tú hace dos años acabaste de ver la Copa Pistón No sé qué me pasa, la verdad es que me despisto Solamente estoy ganando hasta a los chiquitos ¿Qué me estás contando, bro? Yo de chiquito tengo lo mismo que el Farfadox Me estoy tirando tres dicas dentro del intestino Hace tiempo que el rap siempre fue mi destino El rap fue todo tu destino, pues se equivocaron Pues en la boca te cagaron Creo que hijo de puta te mete porque yo soy nuevo Te pica la garganta, te traga tantos huevos No lo pillas, nego Como te doblego Porque yo en la base, sabes, siempre sueno Sabes, no me tomáis en serio Aunque seamos chiquitos, tenéis momento de genio Mira, sé que eres un niño y me follo a tus hísteres Me he comido huevos y he resuelto el hísteres No hay que hacer nada conmigo, loco Porque yo le escupo caliente No hago nada, yo os trato con cariño Os doy polla, biberón, mi leche Si sois mis niños Yo os quiero demasiado Por eso no hay que tirar, no hay que ser tan retrasado Claro, no hay que ser retrasado Y aquí el único retrasado es el que ha hablado Te lo digo ya, mi hermano Que tú aquí, por la boca, yo te he follado Te lo digo ya, mi hermano Yo clavo los patrones Y que estoy de los niños, me tocan los cojones Te lo digo ya, mi hermano Yo creo que aquí tenemos todos los renglones ¡Tiempo, ruido!